Hace mucho tiempo, en un país de cuyo nombre no quiero acordarme, en una galaxia muy muy lejana, la periodista autosuficiente, según sus propias palabras, guerrera como ella sola, según sus propias palabras, Julito Sandy, arremetía inmisericordia contra las autoridades de la isla porque se la había robado, le habían fachado el móvil en el malecón. Se quejaba Julito Sandy, y cito textualmente, resulta inadmisible que las fuerzas del orden que están para defenderte, miren hacia otro lado y no hagan nada. Nadie puede imaginar la impotencia que esta cubana siente, decía Julito Sandy días atrás, cuando, repito, le facharon el móvil en el malecón. Julito Sandy, poco después, se declaraba decepcionada, triste, casi deprimida, por haber confiado en la revolución y en las promesas que ésta le hizo a todo un pueblo, de que iba a vivir mejor, más seguro, con más prosperidad. Esa era Julito Sandy hace unos días. Pero de repente, o melancolía, la oficial Wendy, sí, sí, Wendy, como la de Peter Pan, recupera el móvil para Julito Sandy. Y Julito Sandy recupera no solo el móvil, sino la alegría, las ganas de vivir y parece ser que la confianza en la revolución. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de esquizofrenia de Julito Sandy? ¿Es bipolar Julito Sandy? ¿Está abusando Julito Sandy del chispetren? Porque yo no le estoy acusando de nada. Ni le llamo esquizofrénica, ni le llamo bipolar, ni le llamo alcohólica, por supuesto. Son suposiciones mías porque necesito, yo necesito entender cómo ese cambio tan radical y tan brusco de opinión por parte de Julito Sandy, una persona, repito, autodeclarada, autosuficiente, guerrera, luchadora, bim bam, bim bam, bim bam, y que de buena la primera ella coja y diga, he visto la luz. En el video anterior dije, ¿por qué no le creía? Me hacía una pregunta, ¿por qué no le creo a Julito Sandy? Y argumentaba, no hablaba de manera definitiva, ni lapidaria, pero argumentaba, razones por las que yo entendía que, oye, yo no le creía a Julito Sandy. Ahora, espero que con este video quede bien claro por qué no le creo a Julito Sandy. ¿Por qué Julito? Señores, hasta su hijo, el hijo del que ella habla, del que mencioné en el video anterior, que ella dice que un primero de mayo, que lo llevo, ese hijo que parece que está en el Yuma, parece ser que posteó en su Facebook un escrito, que luego he leído que ha borrado, en el que le llama a su madre, puntico, le dice a su madre que es un punto, que le fachan en móvil las mismas autoridades y ella después los aplaude por devolvérselo. Se dan cuenta, pero lo grave de esto, señores, es que en Cuba hay muchísimas Julitas o Sandy, muchísimas. Y es lo que decían algunos de mis suscriptores, es la revolución del callo, según cómo te lo pisan, según tú saltas o no. Entonces, yo quiero saber, yo quiero saber si alguien tiene ese conocimiento, si alguien tiene la respuesta a esa pregunta, yo quiero saber si Julito Sandy es bipolar o tiene algún tipo de problema mental que le lleva a decir una cosa hoy de manera contundente e implicarse de manera bastante explícita en contra del gobierno, si bien no ha dicho abajo la revolución o abajo los castros, con lo que ha dicho para mí es suficiente, o Julito Sandy sencillamente es tremenda perra caraguante que lo que quiere es ponerse del lado del viento cuando éste sopla y trae una brisa agradable para ella. Independientemente de lo que en otro momento ella dijo que eran sus valores y sus criterios. A mí, sencillamente, como profesional no voy a cuestionarla. Pero como ciudadana cubana, para mí es una aprovechada. Todos aquellos que decían, bienvenida a este lado de la rebelión, bienvenida a este lado de los disidentes, le dije, no bailen ese chachachá porque igual se va la luz y se quedan sin música. No se vistan que no van. Y me parece que hasta cierto punto he tenido la razón. No se puede vivir así, no se puede aplaudir a personajes como estos que simplemente lo único que hacen es dilapidar el crédito que puedan tener otras personas que sí se expresan en contra de la dictadura, que no han tenido que esperar a que las botaran de trabajo o que les quitaran un celular para quejarse de la porquería que impera en la isla. Y bueno, en eso estamos. Y una conclusión, una conclusión aterradora, inquietante y desestabilizadora, al menos espiritualmente, a la que he llegado después de ver el comportamiento de Julito Sendy, si no ha cambiado en las últimas 24 horas y no se ha arrepentido de lo que ha dicho, es que en Cuba no necesitas salir a la calle a manifestar. En Cuba no necesitas ir a un hotel para reclamar lo mismo que le dan a esos turistas. En Cuba no necesitas cortar la calle Prado para reclamar comida o que te pongan a luz. En Cuba no necesitas ninguna de esas cosas para ser feliz ni para que tu vida sea todo lo próspero que tú deseas y te mereces. En Cuba lo que tú realmente necesitas es poner en tu vida a un oficial llamada Wendy. Como le pasó a Julito Sendy. Que tengan un buen viernes.